listo cierra el draft el equipo de íbamos con un brewmaster interesante la verdad es una línea de uno claramente es muchísimo spam de habilidades en el equipo de infamos a pesar de él no hay nada para lidiar en contra de un enigma no sea medio que no las mejores habilidades pero lightning bolt a distancias algo tiene para frenar el blanco y lo que se roba la runa del enemigo en la parte superior del mapa mientras tanto en el intercambio dejar mucho más favorable para el tainé es la p era poco más aquí al tus cardeá malo 10 más de 10 puntos de daño base que le saca el tainé en tus cardeá pero la velocidad de ataque es un poquito más elevada en el tus cardeá maletis en la parte inferior y me responde con un light strike array a continuación no tiene mana para seguir espalando aquí menos el agresivo war response conecta en peligro la primera rotación del equipo de alliance efectiva dándole la utilidad que tienen que darle al tus card porque lo del tenis un poco más estático hasta que tenga la daga no fue bastante lento esto favorece mucho al equipo de ala en cinco me tiene que comenzar a intentar crear situaciones forzar peleas y lo van a hacer con un smog de 2 en la parte superior tainé y zeus intentando encontrar una ventana de oportunidad porque la templar de lumière ya se ha retirado a la jungla a comenzar a explotar aquí para optar a ir por facebook es interesante no está en toque una rápidamente slatens coloca la avalancha combo con todos cuidando lo van a volar al final de cuentas clock termina cayendo pero es exactamente lo que espera alliance que las rotaciones del equipo de infamous les permitan o sea o nada o lo mínimo que es un support que determina tanqueando un smog lo cual está bastante bien mientras tanto tus caras incursión encima de minos termina colocando el snowball war response stars bloquean un par de golpes no hay taxi rápidamente la tensa avalancha la puna bleh rightly va rightly bien este analogue en peligro sin de refugiar feir y fae cargas magic stick pero fina termina asegurando el kill y el 2 a 1 a favor de infamous primal split en voz cuidado black hole en toda la cara vitality o licor mantiene algo de raíz y a ver si lo puede pasar el cliente más rápido en la y termina cayendo pero oscar ya con la respuesta a primal split colocado volver todos disponibles los rulings asediando y esto va a ser todo para el enigma es nadie viene con el line y se lleva el kill porque obviamente se le escapaba al brewmaster es que termina encontrando con el bullying de viento al siguiente la lista que es el ruby cuidado llegamos ver todos oscar regresará por momento que te mereces los costos terminan bloqueando la base encima de tío licor así que gardick salvándole el día al ruby ya no lo llega para castigar la zona extensión del equipo digamos en esta parte del mapa telequinesis ante el es nuevo rápidamente encima del ceo termino y yo termina poniéndolo en zona segura casi cuatro spots y los que bloquean su retirada 3 a 3 el marcador en la torre pero la ten tiene para presionar a lo que se come la avalancha es la de impresión a poner online in de madera lo posible jota también intenta de que y tras de que lo que el sol se come el arbolito rodea es la tensión para la avalancha en un segundo 5 a 3 pero no es suficiente infamos necesita snowball pensado para que realmente esta partida digan va bien se puede volver un gran problema y una vez llega su cita es clave hacer tanta la necesidad de infamos de mantener la raya que eso también va a crear oportunidades para que la misma oscar el top tiene el ánguas lo agarra a ver vamos encima del club lo van a matar para apoyar oscar va a perder el movimiento deshabilitamos wild response se deshace del de fuego a sobrevivir al parecer el club el último boulder tos se llega a la parte superior un daim también porque no hay necesidad de no se hay para el equipo de infaos necesidad de forzar el no tanto el rol de la línea de medio lida que termina encontrando con el ruby y minos termina asegurando otro kill lina que ya tiene el maestro opta también por un falto ley ni siquiera ha ido botas por minos por botas no sé es que hay una ventana de tiempo que no sé si se vaya a poder aprovechar en que la templar sabes que está farmeando sabes que va a ser un problema quizás hasta que tenga la beca de no tengamos una manera real de tenemos una manera de encontrar el snowboard en todo a lo cual nos considera tirado llega el hookshot garden y te viene asegurando la bata y defiende la torre en la parte superior el equipo de alain es que se duele mucho a infamos y se nos debería comenzar a tumbar torres vamos al primer smog de la partida infamos de nuevo proponiendo como saben que necesitan hacer teólicor el único que se revela en la parte superior rodea un poco alrededor de la jungla revela posiciones y al final de cuentas ruby va a terminar cayendo en la parte superior lo cual le permite el látems el dominante inferiores otra vez un support tanqueándose un gang de cuatro héroes mientras tanto enigma farme a snowball conecta y no es gratis es un uno por uno el intercambio el látima busca retaliar encima de alguien porque el zeus tiene visión termina encontrando el online encima del enigma esté optado por un itemización de auras que le permite un poco más aguantar a infamos en vez de priorizar la decisión lo cual está bastante bien la verdad las brevas antes que la daga o la bkb en su defecto vamos a encargarnos de los eidolones en la parte superior y lina se une por fin al resto de su equipo para intentar controlar esta parte del mapa lo ha de lograr el de suponer el equipo de infamos el primero en aparecer en la parte inferior puede ser una trampa el hookshot lo atrapa lo van a volar el daño el mel reducir la armadura dos golpes son más que suficientes para que el lumiere se lleve y mantener el marcador relativamente parejo ruby se roba cinder brú lo coloque el látems definido pues un error de la torre el fútbol yo creo que si es un prospecto complicadito para el fútbol todavía están dentro de esa ventana de tiempo de utilidad para snobolar card y se revela que buenos cox el hookshot hacia el compañero yo creo que la línea está bastante bien y ha ido al final de cuentas por la suite otra vez logra encontrar una buena ventana deportiva en la parte superior ínfamos el misma muere incapaz de poder colocar un nuevo chico lo cual la jorge lo termina volando a buscar mantiene brumasters ojo presionamos el club a ver la templar del bien llega para la primera pelea coordinada el daño es demasiado pesado termina volando ser el game oh dios mío por atrás el esclavo conecta por los pons tres víctimas van a ser para el equipo de ínfamos a la costa de la vida del enigma y posiblemente más oscar en busca del conter que no puede matar a card y aquí bajo el efecto de veces posiblemente lo vaya a poder matar pero queda verse de la templa los que intenta escapar pero es demasiado daño torre kill para ti o licor cuatro por dos el intercambio primera aparición de lumiere en la pelea cien por ciento efectiva y ante la ausencia de tantos héroes en una posición cómoda para la alianz el primer rosa de la partida también será para ellos defender no hubo la garra el daño es mínimo la bien va a lograr escapar pero no importa porque lumiere tiene la ventaja de rosa no y casi a la mitad de una bkb en la parte de medio en la parte de nuestro bien logrado rápidamente el snowball compra algo de tiempo y encima de mí no es el objetivo segundo nuestro guarda regeneramos con el mecanse enigma invoca el midnight bus desde atrás y un hierro parte castigo tío licor encuentra la apertura puede matar a menos las respuestas no es la que se asegura el kill escribe para cotarlo pero al final de cuentas cae bajo el daño progresivo mientras tanto enigma para detrás del ceos y la templa encima del tiny que era el único que quedaba tres por dos el intercambio la termina forzando infamus como necesitan hacer pero no le sale bien porque la templa ya se ha activado y una buena iniciativa para el equipo de nos pueden llevarla al siguiente nivel vamos a ver si van a matar a garden vital y sellos a por aquí no quiere saber nada la templar también de la defensa de la defensiva de tío licor y al final abajo solamente una como la avalancha conecta oscar busca el thunder club tronco conecta el daño del veis el mes letal aún rodin responde con su propio tronco ralentizando ligeramente los seres del equipo de infam un área genera conversa mientras tanto se refugia cerca de la torre el equipo de la enz el infamos no puede sacarle el jugo esta iniciativa de la natal busca van por la runa doble damas taini como toca avalancha en cuenta la templar se compromete para matar al enero cual termina logrando en un ángulo para el blanco la rompe bien la formación todo por una por una runa será suficiente a ver a la enz la templar en peligro bkb tp no hay como frenar la unión que en una beca ve de mucho valor para intentar para lograr escapar mientras tanto oscar y en la tensa aprovecha para matar al rubik en la liga de medio ya la ya no sacrifica un héroe y un recurso sólo por intentar asegurar esa runa solamente eso y vamos toma la torre en la línea de medio y un poco de respiro para un ínfamos que sentía que no sacaba nada esta primera pelea le sale bien inmediatamente pero está muy cerca de ahí revela que toda la gente está al otro lado del mapa oscar tirado guardas pones conecta enigma espera paciente con el plazo es suficiente para controlar a uno porque es un corte no termina por lado si quiere comprar para forzar la pelea no lo sé a lo que me la beca de gardis presionado levantamos la tumba que no va a tener impacto alguno 4 en contra de 5 dejando la cosa está muy bien ese plazo es un corto listo y tomar el rosán ante la ausencia del broma star este smog no sé si es para meterse al rosano si es para rodear a intentar forzar la pelea van a rodear el club encuentra el jetpack rápidamente misma responde rubik telekinesis la templar con el right click por atrás levantamos el minecraft otra vez el tono terminan descolocando robado es la tengo punto de perder la vida en el baile encontró el calor de la pelea el tuscar a punto de caer ya que mola de cabeza y son dos las bajas en el equipo de ínfamos a solamente la costa de la vida del club web goblin y lo vio va con ser de sangre 50 más saluda y recibe el daño del mes también se compra en mala posición estar con el primer split vital y en busca de la retiran comprometió varios recursos lo vienes a tepeando raúl si se retira a ver si esto le da el ínfamo a ínfamos el rosán no van a intentar arriesgado la templar se posiciona a dalo un poco corto de vida 10 segundos para la bkb los chars bloquean mientras tanto la tumba invocada vital y coloca malet y play league lo pone en mala posición las brevas para recolocarse con su bordo el muerto mientras tanto es la 3 intenta buscar un contra el que no logra un daín se acaba de comprar porque la templa comienza a repartir algo de castigo ya tienen buscar la bkb puede intentar iniciar la pelea y no recibe los chars se compromete al equipo de ínfamos y por este rosal oscar espera no tiene premales y recordemos por el listo de muerto se irá para el equipo de ínfamos al parecer defiende en su posición alrededor del píder rosal pero que a la gente de seguir peleando con votos avalancha se puede dar primero a buscar se compra laguna blanco encima de la anima con del cobrado a base de cindel google thunder clark conectar a cantar en el background se vuelan a la lina se vuelan al muerto es como que los los distrae alliance en la en la rampa y la tender se vuelan a dos que quedan en el baile y se va a volar a más la ventana de rechazo no ha permitido una porque la vida me fue de la mano en contra de la templa y el tus que va a pasar encima de animas es la rinda en peligro busca refugiarse se vuelve etéreo oscar con el que face son tres por una de intercambio enigma sobrevive mientras todo el énfasis del equipo de ínfamos estaba aquí para pelear por la rampa la templa les ingresó por atrás a ver como lo dijimos mientras dos minutos pasen la partida es más complicada para el equipo de ínfamos lo que está sucediendo porque en esta última pelea el black hole recordemos que se lo metieron solamente para matar al bruma la pelea fue mucho más larga después de ello la torre tier 2 cae pero de qué manera dices en este momento o con esto ya soy más fuerte que a la ens ya tenemos el swing encima de la templar y casi dos mil de oro extra vital y de la paciente colocar el black hole que se lleve una vez por toda esta partida creo que lumiere va a subir los edones de algo de visión y comenzamos la presión de terreno elevado tier 3 comenzar a decir que ha sido pesadísimo del daño monstruoso de la tea también decae mucho muy rápido no la fortificación ha sido utilizado un recurso menos para ínfamos un par de golpes más la estructura cae y el ser de barracas queda expuesto como decide meter un smog para rodear para intentar pelear llegan los y darles también encima del enigma vamos que truco se saca del sombrero para sacar esta partida como habilitas a la línea salina está bien para tiene buen reiki pero como una venta y la tentaría con toda la apertura rápidamente con los responsables como conecta al barrio pero tenía que lo que antes ha muerto se la juega el equipo de la que encuentra la apertura tiene bailar levantamos la tumba molestamos un poco el avance del equipo de la ha visto calma deja la cosa 4 en contra de 5 resetea el escenario al aire encuentra la templar va muerto otra vez a ver mano a mano encima de que el guardo si termina descolocando el siguiente no me diga no me diga tiene siempre el promaster que le terminan sacando la edis pero da igual imposible para ínfamos defender esto no le cuesta nada más que emana a los seres de la estumbar la barraca de rango en la parte superior la de mini se derrite a manos de lumier no hay quien habilite a la lina y donde el enigma le vea la lina le mete el la pola y va walros kid de nuevo inhabilitamos al ceo se vuelve terio pero la avalancha no termina de iniciar laguna blade desde atrás rubik termina cayendo manos de la lina con algo de burr colocamos el clay mid el tuscar espera la daga en 4 en 3 en 2 salta cuidado lo recolocan tiny llega con botos avalancha hacia rango de la torre se comprueba de tiempo con el escopo descoloca el primero el muerto y tiempo de hacer un daerá que enigma le está buscando el ángulo a la lina para poder colocar el blanco de la templa mientras tanto influye castigo rubik ha sido la única víctima la verdad del equipo de alianza del cobrac castiga la tendrá quedándole la ventaja de rossan tus caras el siguiente la lista se usa y compra para cumplir este cometido ya encuentra enigma lo que les decía solamente nos gusta ver a la lina el jove que llega a manos de lumier refrescamos y vamos encima del tiny es la tens termina cayendo a manos de lumier y esta partida puede que termine ahora club termina cayendo el daño de la templar es demasiado bestia va encima al brumaster thunderclap rápidamente con el primer split cambiamos de objetivo vamos encima se vuelve pero cuidado evita el impacto del daño del men de enigma mientras estamos bien el siguiente blanco el snobo le compra algo de tiempo lo coloca no lo pone no enigma enigma aguanta el tirón la bkb cuidado busca la daga y lo termina colocando solamente para encargarse de los eidolones pero el bruin debiendo termina habilitando a la templar muy bien oscar le puede costar la vida la templar termina el bruin cuidado el daño del men no tiene el aire disponible quema las griegas guardo spot snowball y adiós oscar va a morir aguanta solamente polinizan o la ea dis le enfría lumier le permitió escapar claro que no y esta partida creo yo mis amigos se ha terminado el único que queda para defender el celceus el un daño regresa en tres segundos pero no creo que para hacer los componentes dos sets de barracas menos para el equipo de ínfamos aún les queda la de la línea de medio pero la tienda está a punto de caer guardo stick de nuevo y el un line que acababa de regresar a la vida otra vez para el facebook y ahora tres cae y 31 mil de déficit de network y el equipo de ínfamos se niega a dar el brazo a torcer ojo guardo stick de nuevo y la visita en la línea perdita y no tiene black hole de igual manera ya la mataron ya está por favor menos así lo acepta que igual play alliance sella la partida con un marcador de dos a uno y esta es su primera victoria en la liga de pcs sudamericana que ya necesitaba al aire que lo da ya talla ahí está mis amigos y de esta manera terminamos con la primera serie del día de hoy alliance logra la victoria que no fue fácil porque ínfamos también no puso resistencia a pesar de ese primer stop que les metieron en la primera